Y regresando Voy a contar una historia De un muchacho mexicano Que cada vez que lo encuentras Él te da siempre su mano Ese hombre es como un tren Canta, goza y baila bien Te invita a guarachar Todo el mundo a pachanguear Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a rumbiar Repítelo Belardi Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a rumbiar Con este coro que traigo yo Paparritiqui Las palabras que siento Llevan mis sentimientos Paparritiqui Vengo aquí con mi sello Si te acuerdas de aquello Paparritiqui Mi país represento Con orgullo y talento Paparritiqui Somos más que llaves Ahí te dejo mi tres Oye Que, 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 que Pa' gozar Paparrit, paparrit La gente lo llama Paparrit Oh, eh, oh Así te lo canto yo Paparrit, paparrit La gente lo llama Paparrit Pero que yo te estuve Y te mantuve Calor, sabor Y el baile que sube Paparrit, paparrit La gente lo llama Paparrit Pero que quimara, quimara Compa, quimama Quimara, quimara Y chimbala, cachimba Paparrit, paparrit La gente lo llama Paparrit Soy dueño de la tarima Con mi mente Ahí te llevo pa' encima Dame, mambo, venarte Ay, 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 ay Canta y no llores Y rompe los pimpales Y ya tú sabes Para llevar alegría Con este canto gitano Yo lo dedico a mi hermano Aquí traigo mi bende Ven a gozar otra vez Paparrit, paparrit, paparrit Con las palabras sabrosas Que ustedes por fin Escuchan otra vez Ay, la, 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 la Y chimbala, cachimba Paparrit, paparrit, paparrit Paparrit, paparrit Paparrit, paparrit Paparrit, paparrit, paparrit Paparrit, paparrit Paparrit, paparrit Paparrit, paparrit Paparrit, paparrit 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 Gracias por ver el video.